El cambio para nosotros era complicado en consideración de que la gente quedara conforme, sobre todo los comerciantes con la buena disposición del señor alcalde, además las autoridades, los inspectores que tuvieron toda la disponibilidad y el tiempo de ayudarlo pienso que lo hemos logrado y hemos empezado bien Bueno, encuentro buena onda, buena onda, súper cerca, pero bueno que estén cerca de la casa Bueno, yo vine a dar una vuelta para ver cómo generar los puestos, no hay problema, no sabe qué gente es la que trabaja Hay que ver cómo va, estamos recién partiendo Hay que esperar el resultado final, todo como cambio siempre es crítico Estamos en un lugar bien adecuado, el público está llegando de a poco ya yo creo que la otra semana va a ser más completo estamos agradecidos a la autoridad que nos haya dado el espacio hoy día juegue el que necesitamos Sí, me gustó el cambio, sí, bastante bueno en la otra calle me queda, cruzo la calle y está limpiecito en una feria limpia Ya la segunda, el segundo pues, ya vamos a estar, vamos a venir con lo más preciso cosas no molestar tanto que los comerciantes ubiquen los vehículos, los estacionamientos que están habilitados para ellos y que los vecinos se enteren Pero después ya en unas dos o tres semanas más yo creo que se empieza a arreglar un poquito Este tiempo invierno hay más polonios chicos pero después se arregla, sí hay ferias que están más retiradas y aquí yo pienso que va a ser bueno aquí la feria ojalá se quedara siempre aquí, sí, porque yo vivo cerca y todos mis vecinos han venido a comprar aquí hoy día Aparte que la feria es un punto de reunión pues de encuentro de los vecinos, de los amigos así que en ese aspecto estamos agradecidos de todas las autoridades que se les haya dado la posibilidad de tener un día más de trabajo ¡Gracias!